Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Xbox se la saca y mucho en su 20 aniversario de la creación de esta plataforma de videojuegos que ya sabéis de la empresa Microsoft. En este caso qué mejor homenaje o qué mejor forma de homenajear lo que han sido estos 20 años de historia y haciendo concretamente mención a los dos temas en los cuales Xbox se ha enfocado y mucho. No son un secreto, incluso ya venían bastante tiempo diciéndose que iba a ser dos puntas de lanza importantes de este evento. Por un lado la retrocompatibilidad y por otro lado Halo Infinite. Es decir, el book insignia, el videojuego que también celebra hoy los 20 años, ya sabéis, el título del jefe maestro. Por supuesto hablo de 20 años de la saga. En este caso, como bien sabéis, la propia palabra retrocompatibilidad es poder acceder a esos juegos de pasadas consolas, las cuales pues no se podían acceder por motivos de compatibilidad, pero es que también ha habido mejoras muy contundentes de cara a lo que es versionar todos estos juegos con capacidades gráficas de Xbox Series. Algo muy tocho porque estamos hablando de una cifra apoteósica y ahora voy a entrar a profundizar en todo esto. Estamos hablando de no 20, como se rumoreaban por ahí, ni 30, ni 40, ni 50. Estamos hablando de más de 70 juegos de Xbox y Xbox 360 para aterrizar a Xbox One y Xbox Series para recuperar las aventuras iniciales de la compañía. En este evento se han rememorado las horas de juego invertidas en las consolas de dicha compañía y las aventuras vividas a lo largo de los años. Una oportunidad perfecta para regresar a esas primeras experiencias que nos llegaron tanto tanto al corazón en las pasadas décadas. Al fin y al cabo, os estoy hablando de juegos como la saga entera de Mass Pain o Fear, así como la inclusión de Stake 2 y más de 20 entregas originales de Xbox como de Thor Alive Ultimate, Star Wars Jedi Knight, por supuesto, la segunda entrega, o Star Jedi Starfighter, que se pueden jugar desde hoy si disponemos de esos títulos evidentemente de manera física o de manera digital. Pero la idea no se estanca simplemente en lo que es el concepto de la retrocompatibilidad, sino que todos estos juegos mencionados contarán con una calidad visual mejorada con auto HDR en las plataformas que la soporten. Mientras, encima, 11 aventuras de estas se beneficiarán del FPS Boss, una tecnología que se amplía a otros títulos. Por lo tanto, Xbox ha hecho diana en lo que sería la nostalgia en esta retransmisión y para mí lo que sería este meme. Con la retrocompatibilidad es algo que siempre me quito el sombrero, siempre, 100%. Me parece brutal, porque no es lo mismo, por ejemplo, como está haciendo en estos momentos la competencia PlayStation, ¿no? Es una retrocompatibilidad nativa. Y cuidado, es un paso adelante importante, pero cuando ya nos metemos de cabeza en coger juegos de la primera Xbox, juegos de hace 20 años, y los estás mejorando para una consola de actual generación, es que el mimo, es que el detalle me parece impresionante. De verdad, impresionante. No tengo palabras, no tengo palabras. Luego encima dicen por ahí, ya sabéis, estos de la guerra de consolas, los haters y todo el rollo, es que Xbox la consola no le interesa, es que solo le interesa el Game Pass. Fijaros, si no le interesara la consola, no se iban a gastar su valioso tiempo en invertir tanto y tanto tiempo para que tengamos 70 nuevos juegos retrocompatibles. Y encima mejorados. Brutal. Me parece extraordinario, insisto, extraordinario. Esta sería, digamos, la primera parte del evento, ¿no? La parte donde prácticamente llegábamos a los 15 minutos y evidentemente yo, que estaba, como no podía ser de otra manera, ¿no? Viendo dicho evento decía, hombre, esto ya os lo digo con manéntota personal. Si a los 15 minutos nos están enseñando esto, que es un pelotazo, desde mi más humilde opinión, pelotazo también dentro de lo que es el contexto, ¿eh? De homenajear la historia de tu marca. Es que la retrocompatibilidad era como anillo al dedo. Como anillo al dedo, ¿no? Pero repito, volvemos a coger la carretera por donde íbamos y os digo, si en el minuto 15 vamos por aquí, estoy convencido que esto se cierra con Halo y así ha sido. Evidentemente, cuando yo os hacía las predicciones en el día de ayer y os decía las tres opciones que sonaban por ahí, os decía, una es súper probable, retrocompatibilidad, otra es muy improbable, favor. Y había otra que tenía probabilidades, pero que había posibilidades de que no. Y esta era Halo Infinite. Evidentemente, cuando entramos dentro del jefe maestro, nos hablaban, no que íbamos a tener la campaña, nos hablaban de que nos llegaría el multijugador, lo que era su primera temporada, ese mismo día, es decir, hoy. Esto es lo que nos han comunicado los compañeros de Industrias 3.3, los cuales han estado muy contentos de poder transmitir esta noticia. Y a mí, en lo personal, me parece un grandísimo movimiento y lo estamos viendo, ¿no? Porque se puede debatir y podemos tener dudas, y lo entiendo. Oye, ahora igual no es el mejor momento porque Forza Horizon 5 lo está petando desproporcionadamente y vas a dividir un poco a la comunidad, los jugadores van a jugar un juego en lugar de jugar al otro. Tampoco tiene que ser tan así, ¿no? Yo entiendo que el concepto, cuando Xbox habla del Game Pass y nos quiere traer muchísimos juegos, es también para que la gente vaya jugando y se vaya adaptando a su estilo de juego. Y tampoco quiere decir que porque ahora mismo podamos descargarnos Halo Infinite y vayamos a jugar al multijugador de Halo Infinite, esto en ningún momento excluye que se pueda jugar a Forza Horizon 5. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Al fin y al cabo, igual, Forza Horizon 5 se puede sentir, sí, mucho, como ese videojuego que siempre tienes instalado para echarte unas carreras de tanto en tanto, porque la verdad es que es muy relajante y está muy guay. Dicho esto, tendremos que estar atentos a los diferentes movimientos, a ver cómo evoluciona lo que sería el multijugador, a ver las primeras impresiones. Tenemos muchísimo que analizar en los próximos días y, por supuesto, también los usuarios, porque tendremos en un nuevo terreno con Halo Infinite, como bien sabéis, con todos y cada uno de los videojuegos de la marca. Forza Horizon 5 lo hemos visto, ¿no? Ha entrado en otra dimensión gracias a la accesibilidad del Game Pass, pero con Halo todavía hay que ir un paso más allá, porque tienes el videojuego ya en el Game Pass, pero esto es la campaña porque el multijugador va a ser free to play. Veremos a ver cómo acaba entrando todo esto y, sobre todo, la comunidad que se puede aglutinar alrededor de este videojuego. Y os digo una cosa, ¿no? Una de las ventajas del Game Pass, y me he estado dando cuenta yo en estos días, ¿no? Y esto también está siendo un poco, lo he dicho muchas veces, entramos en una dimensión desconocida, que tenemos que ver cómo estos nuevos conceptos van entrando en la práctica, ¿no? Y sí que es verdad que el efecto Game Pass ya no es sólo que 8 millones de personas estén jugando a Forza Horizon 5 en estos momentos. El aspecto mediático, el hecho de que llegues a tanta gente, también acaba siendo un altavoz mediático brutal. Y es que yo he visto a todo el mundo, a prácticamente todo el mundo, jugando a Forza Horizon 5. He visto totalmente eclipsado el lanzamiento de Call of Duty. Vosotros habéis visto debates, habéis visto a la gente hablar de Call of Duty, más allá de que se la están pegando de manera desproporcionada en ventas. Todo esto también genera una especie de efecto dominomediático que acaba siendo también muy importante de cara a lo que es la estrategia del propio Game Pass, ¿no? Ese efecto dominom brutal. Y todo esto se tiene que empezar a ver con Halo Infinite. Evidentemente, como bien sabéis, yo soy jugador más single player, el multijugador no me interesa en exceso, entraré por ahí, lo probaré, por supuesto. También quiero ver cómo está a nivel gráfico en Series X, porque todo lo que me habían enseñado, ¿no? Con las diferentes capturas de la última prueba, que no era ni una beta, la gente estaba contentísima, ¿no? Bueno, el videojug, quiero ver esto, quiero experimentar todo esto, quiero formar parte de esto. Pero yo sobre todo estoy esperando la campaña, 100%. Y recordad que la tenemos el 8 de diciembre, es decir, no diré la vuelta de la esquina, pero que queda bastante menos de un mes. Por consiguiente, está genial que hoy, el 20 aniversario de Xbox, tengamos un homenaje también en forma de Halo, que a su vez, repito, también es el 20 aniversario de Halo. Por consiguiente, la fiesta era como un poco compartida, ¿no? Y bueno, compartida, al fin y al cabo, si hablas de Xbox y de Halo, son como dos conceptos que van de la manita hacia adelante. Lo cual también os digo una cosa, el hecho de que sea free to play o el hecho de que esté en el Game Pass día 1, también es maravilloso que vosotros me deis vuestro film. Repetimos, ¿no? El concepto del Game Pass es romper la barrera de la prensa, es no tener que buscar a nadie más y a uno mismo para poder sacar sus conclusiones con todo tipo de videojuegos y yo os invito, por supuesto, si ahora mismo me estáis escuchando y os estáis descargando Halo, que presumiblemente, si no se puede descargar de momento, próximamente se podrá descargar, porque esto es lo que nos han facilitado o lo que nos han dicho en el propio evento, con lo cual, paciencia, porque estoy viendo gente por ahí que me está diciendo que todavía no puedo descargarlo. Paciencia, paciencia. Nos han dicho que hoy se podrá, pero no nos han dicho que ya. Así que bueno, vamos a tener mucha paciencia, pero yo sí que os pediría que me dierais vuestro feedback respecto a este videojuego, porque yo sé que vais a ser muchísimos, muchísimos y muchísimos jugadores de esta comunidad, la cual esta noche ya le va a meter muy duro y muy fuerte a lo que sería este Halo Infinite. Así que yo en lo personal estaré muy, pero que muy atento a vuestros comentarios y también intentaré cuando saque un hueco entre tanto Forza y entre tanto Like a Dragon para poder echarle unas partiditas y traeros mis impresiones aquí en el canal. Antes de despedirme, paso a pediros vuestra opinión de todo lo que ha sucedido. Evidentemente, os estoy preguntando y os estoy pidiendo vuestro feedback respecto a Halo Infinite, pero sobre todo también me gustaría saber qué opináis vosotros, qué os parece a vosotros todo este mimo, mimo al extremo que tiene Xbox con la retrocompatibilidad. ¿Qué os parece? Porque a mí me parece algo impresionante que a estas alturas de la película, a estas alturas, es decir, 20 años después, se esté homenajeando a videojuegos que ya tienen tanto y tanto tiempo llevándolo hasta el punto, ya no sólo de la simple compatibilidad, sino que encima llevándolo al punto de mejorarlos con prestaciones de nueva generación. Me parece absolutamente brutal, así que por supuesto os pido infinito vuestra opinión respecto a todo esto. Como siempre, vuestro Like, vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal. Si os gusta y si os gustáis Like, cualquier cosa. Si queráis comentar como siempre, sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!